A la hora y media aproximadamente hicimos un mato de canudo. Paramos a unos 5 kilómetros del pueblo, mirando un valle de abdenes que caían, es decir, estaban construidos los abdenes que estaban formados sobre las laderas de un cerro. Y que confluyen sobre el cañón de Colas. En estos momentos nosotros ya estamos a aproximadamente unos 10 kilómetros del pueblo de Huambo. Estamos a 4.000 metros de altura. Lo que tenemos a nuestro frente es una cabina montañosa de volcán. El centro es Sabancaya y después está el Ampato. La momia Juanita es el Ampato, de donde lo sacaron. Y que vamos a ver de aquel lado hacia el noroeste, ¿verdad? Sí. El Coropuna. El Coropuna. Que es el más alto. Sí, uno de los más altos aquí en el sur. Sí, sí. Está bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. 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 Señora, adiós. Que te vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!